Por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyle en series aquí en Barcelona. Después de esto, decirme que este no es el mejor freestyle experto de la puta historia, bro. Decidme que no. Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo. Una vez más aquí en mi canal vamos a reaccionar, creo, si no me equivoco, a la tercera entrega, tercera, cuarta más o menos, de Pizpa al experto. Sección de Daruma, muy buena sección, donde trae a gente ajena a las batallas de Free, y simplemente se las muestra y les pide la opinión. Así que vamos a ver qué tal, porque en esta ocasión es algo que me interesa mucho, porque es con un psicólogo, que yo se lo dije personalmente, Daru, me gustaría mucho que trajeras un psicólogo. Lo ha hecho, así que, sin más dilación, dentro vídeo. Mi gente hermosa, estamos aquí con un nuevo Pizpa al experto. Bro, ¿por qué Daruma? ¿Por qué Daruma? Tiene al puto profesor de la casa de papel en su casa, bro. ¿En qué momento el profesor de la casa de papel se ha hecho verdaderamente una persona más allá del actor? Más allá del papel que interpreta. Esto es flipante. Esto ya es el mejor Pizpa al experto. Ahora es cuando dice, Tokio, eres tú la que tiene que salir del plan, tal. Y en verdad te imaginas que Daruma es, ¿cómo se llamaba? ¿Nagiri? ¿Y es la serpiente de Voldemort? ¿Cómo se llamaba? Nairobi, coño, Nagiri, digo yo. Esta vez traigo un experto muy especial, que es un psicólogo. Se llama Jago, pero mejor que se presente él. El profesor. Bueno, es que tal. Hermano, ya habla igual. Soy Javier Martínez, soy psicólogo clínico. Pero se habla igual. ¿Es el puto profesor o no? No, pero dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es este señor. ¿Es o no es? Y me ha pedido Marta que esté con ella. ¡Bro! Con ella esta tarde para comentar unos vídeos de los cuales no tengo absolutamente ni idea. ¿Cómo que es un familia? Bueno, tú, como bien has dicho, no sabes nada de batallas, no sabes nada del rap. ¿Qué conoces del rap? Como más de uno que me sé yo de la comunidad. Muy poco, la verdad. O sea, yo creo que lo que conozco es banda sonora del Tony Hawk Pro Skater 2. Y es que además tengo que decir que es un género de música que francamente es de los que menos me gusta. Lo que en este canal de rap... ¡Cagaste! Que sé yo, pero bueno. Es verdad que nunca me ha gustado mucho, entonces sé muy, muy poquito, la verdad. Es verdad que para las personas que no se han adentrado en el mundo del rap o de las batallas, suelen no gustarle el rap más que nada porque visto desde fuera suele ser un campo muy de drogadictos. La gente piensa eso, pero por eso mismo quiero... Rap para drogadictos, zorras y delincuentes. Yo hago rap para el presidente. Yo vengo tan solo para romperle todos los dientes. Quiero introducirte en este nuevo mundo para enseñarte que hay mucho más, hay muchísima emoción. En este vídeo he hecho una... Bro, ¿por qué en todos los putos pispas al experto? Me pongo en modo... En modo humorístico a más no poder. En plan... El emoji del payaso soy yo. La recopilación, como siempre, es una recopilación que yo creo que es lo que hay que enseñar a un psicólogo. Obviamente faltan cachos, eso es evidente. Pero no os preocupéis, porque haremos un directo en Twitch en el que podréis venir vosotros y decir... Javi, analiza esto, por favor. Javi, ¿qué opinas de esto? Es espectacular la publicidad. Vale, tengo que volverte en contexto un poco, ¿vale? Es muy importante el texto. Hay una cosa que se llama... Que es una liga de los 10 mejores freestyle de cada país. Todo lo que te voy a enseñar es improvisado al momento. Todo surge al instante, ¿vale? Dicho todo esto, empecemos. Estoy... Ah, que pieza empieza. Sí, po, ¿por qué no le ponéis al Javi nomás y el teorema cuando andáis tirando la pela? En toda la rapidad que estás con la misma hueá. Con Chetumar, ¿por qué no le ponéis de aroma al Javi a este profesor de la casa de papel? Que andáis más prendidos que televisión de conserje, no más. Le tenéis que poner la rapidad buena o pulenta. ¿Vacán? A ver, Javi se la está sudando muy fuerte, ¿eh? Está trazando el próximo atraco a la casa de la moneda. Sí, creo que podemos entrar por detrás. A los dos patrones como que se suelta un patrón un poco flojo que se equivoca. Hay muchos freestylers que cuando hacen eso se equivocan en un patrón. Javi está en modo Juan Zim, a todos dos, ¿no? Como que se hunde aquí en este minuto, teorema, creo que hace todo lo contrario. Y de repente saca unos patrones después que a mí me parecen preciosos. Claro, yo entiendo que esto... Hay una parte, ¿no? Que decía, no sé si necesito un psicólogo o un micrófono. Con el rap y, bueno, como con todo el arte, ¿no? Hay una parte que ha sido el medio de expresar lo que estaba aquí dentro. De este fragmento me llega mucho más como la emoción. En todo esto, porque también entiendo que... O sea, no lo sé, porque yo no he hecho freestyle en la vida, igual me lo puedes decir tú. Pero en el momento en el... Pequeño Javi, te tengo que decir una cosa. Todos en esta vida improvisamos. Tú también. El freestyle no es solo conjugar verbos, rimar palabras sueltas. Es conformar tu historia. Es vivir tu historia. Yo he entendido esa referencia. No te da tiempo a pensar, quiero decir, es un poco lo que te vaya fluyendo. Entiendo, no lo sé. Sí, el rap sale al momento prácticamente porque no te da tiempo a pensar. Y a mí lo que me transmite este minuto es que justamente del fallo o de algo malo, él ha conseguido sacar algo súper increíble. Fíjate, hablaría de la confianza en este sentido, de el poder hacer un proceso de manera automática, el tener algo tan automatizado que lo puedes hacer así. Eso implica siempre una práctica brutal, que es la que me figuro que habrá de fondo de todo esto, ¿no? De horas y horas y horas. Y luego, además, hay una parte emocional, que es la parte que te permite, cuando cometes un error en algo, poder decir, bueno, sigo adelante, ¿no? Y eso implica una cierta confianza y una visión de uno mismo como una persona que es capaz de hacer eso. Y además, eso es algo que entiendo que si es en un escenario, tiene que ser como muy auténtico, porque lo tienes que vender, lo tienes que vender a la audiencia, ¿no? Y además, ahí no te puedes permitir equivocarte. Bueno, te puedes permitir equivocarte si eres capaz de tener esa confianza en ti mismo, de decir, me he equivocado, pero no pasa nada. O sea, de esto soy capaz de sobreponerme. Eso es que tiene que ver con algo que es como más profundo, que es la historia de nosotros mismos que nos contamos a nosotros. Yo me puedo contar la historia de que soy una persona que, si me equivoco, se ha acabado, ¿vale? Porque lo tengo que hacer perfecto y si no lo hago perfecto es un desastre. Eso es una historia posible que yo me puedo contar de mí mismo. Otra es la historia de una persona que, si se equivoca, no pasa nada. Ahora se vienen frases cortas. Tú lo que quieras para... Muy buena frase. Autoconvencernos. El efecto Pygmalion. Efecto Pygmalion, chavales. Parasito. ¡Este guacho de mierda! ¡Ale, madre muerta! ¡Habla de rock! ¡Habla de vida amorosa! ¡Lo que decís! ¡Eso me parece poca cosa! ¡Tengo una madre muerta, lo puedo decir en prosa! ¡Pero tiene un hijo rapero y eso la hace orgullosa! Antes de nada, ponerte en contexto que, obviamente, esto es ficticio, que yo me meto con tu madre y tal. Ya, 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 sí, entiendo. Que es dentro de una batalla y que ambos han aceptado que se pueden decir cosas fuertes. Claro, o sea, yo entiendo que en todo esto hay una parte de, oye, los dos acordamos que nos vamos a decir barbaridades, nadie se ofende con todo esto, ¿no? Esto es como, yo qué sé, como si en un combate de boxeo los dos que se han subido acuerdan que se van a pegar. Y no pasa nada, que va de esto, ¿no? Y además se ve como, no sé, como esa parte más del estatus social, ¿no? No sé si me explico. De, vamos a competir, a ver quién es el más ágil mentalmente, a ver quién es el más listo, a ver quién es el más agresivo de alguna manera, también. Qué importante, viendo esto, es la capacidad de automotivarse. Quiero decir, de ponernos a nosotros mismos on fire, ¿no? Porque esto mismo que han dicho, si tú lo dices. A ver si este Javi se lo explica al otro Javi, bro. Y así por lo menos vamos avanzando un poquito más. Así como en plan, tranquilamente, tal, se cae plano absolutamente. Fíjate que eso es algo, ahora ya que vengo aquí de psicólogo, por enganchar, ¿no? Que eso es algo que los psicólogos trabajamos con esto fundamentalmente. Que no es muchas veces tan importante el qué le dices a la otra persona, sino el cómo se lo estás diciendo. El tono de voz, las pausas, los gestos. Y es un poco lo que yo veía aquí, ¿no? Como dos personas que tiro ahí de mi madre muerta. Que eso me motiva al máximo, ¿no? Me la traigo al presente y es algo de donde saco yo la fuerza, ¿no? Para poderte decir esto. No sé. Y además que es muy bello porque está hablando de su madre fallecida, ¿no? Y dice, pero soy rapero y eso le hace sentido orgullosa. Porque el sentimiento que yo creo que tenemos muchos hacia el rap, que a muchos nos ha salvado la vida, es una unión. Sí, y no es la primera vez que lo digo, ¿no? Esto de me ha salvado la vida, la pintura, la escritura, la música, el rap, ¿no? Porque es verdad que el arte es algo que en un momento dado te rescata. Que es lo que te permite a veces el poner en palabras o en dibujo o en el medio que sea, ¿no? El poner fuera cosas que de otra manera no puedes hacerlo. Y eso es fundamental. O sea, eso es una necesidad que tenemos los seres humanos. Yo quiero más como tu bandida. Ella puede ser madre, compañera o hasta amiga. Aunque ella no me quiera, es el amor de mi vida. Y si para ella soy un juego, quiero jugar más partida. Universidad, tengo gente que me respete y que sí me va a apoyar. ¿Quieres que siga hablando? Ya te sientes padre. Tú tienes familia, tienes universidad, tienes carro del año, tienes personalidad. Tienes riqueza, soy una mujercita, soy papá. Yo tengo una galleta, si quieres te doy la mitad. Linda. Aunque es un bebé. Esa a mí me encanta. Me encanta muchísimo. Aquí hay una parte de la inteligencia que tiene que ver con todo lo del lenguaje, etc. No sé, como que no la tenemos muy en cuenta. Se evalúa, de hecho. ¿Cómo se llama esa inteligencia? ¿Qué es concreto? Hay como dos tipos de inteligencia grandes, ¿vale? Que son la inteligencia fluida y la cristalizada. La fluida es la de cómo rápido, la que tiene que ver con la memoria a corto plazo, con el procesamiento, con el cálculo, con la lógica. Ya lo explicó Rayván en su día. Ahora, el procesamiento de datos, quesadilla... Pero también la que tiene que ver con la memoria a corto plazo, con el procesamiento, con el cálculo, con la lógica. Pero también a veces con tareas verbales, cuando es algo que tengas que hacer como rápido en el momento, ¿vale? Y luego está la cristalizada, que es la de las cosas que tienes almacenadas en la memoria, como desde hace mucho tiempo, que tiene que ver, yo que sé, con los conocimientos, con las cosas que puedes pensar basadas en cosas que ya sabes de antes, ¿vale? En esto hace falta, yo creo, bueno, bastante de las dos, ¿no? Por un lado, entiendo que tienes que tener un vocabulario importante. Y luego es que tienes que ser rápido. O sea, es que se te tiene que ocurrir en el momento... Esto es gente lista. Lo que pasa es que, fíjate, que este, como que este tipo de capacidad o de habilidad, ¿no? Como la capacidad de rimar, normalmente es algo que no consideramos inteligencia. Pero es inteligencia. Hombre. Yo creo que sí. Y más si es instantáneo. Gracias, Jordi, por esos siete meses. Y más si es instantáneo. Pero ojo, ¿eh? A veces no se da el caso de que el léxico o el vocabulario acompañe a la persona. A veces solo acompaña al freestyler, al personaje. Porque, de verdad, por ejemplo, si ir más allá, ¿no? El zasco. El zasco rapea muchísimo mejor y tiene muchísimo más vocabulario. Rapeando que hablando. Luego, conozco a Ray, que es de Alicante, que es tartamudo. Y realmente, cuando hace free, no tartamudea. Es brutal. Es brutal. Y bueno, al menor, si ir a la Shishigain, porque ya hay criticando la palabra. Bueno, cualquier chileno, en verdad, no sabe hablar. ¿Y sobre la rima en concreto, qué opinas? Efectivamente, ¿no? Es como darle la vuelta. En plan, yo presumo de todas las cosas que tengo. Y el otro le dice, bueno, pero me da igual. Yo soy como, bueno, soy más generoso, ¿no? Soy más... Pero si es un meme, chaval. O sea, quedo por encima de ti, inmediatamente. Es un meme. No sé, como un juego de estatus, ¿no? De a ver quién de nosotros dos es el que queda por encima en esta competición. Bro, le ha entendido el pelo. Lo bonito de esto, más que la rima, me parece que es el tener la flexibilidad de saber que el quedar por encima del otro no es únicamente en lo material o en lo que tengo, sino que eso le puedes dar la vuelta. Que en las cosas. Genio. Bueno, cosas que valoramos en nuestra sociedad, como ser generoso o ser altruista, ¿no? Entonces es como, tengo todas estas cosas, mira qué guay soy. Y el otro le da la vuelta a ese significado. Le dice, de alguna manera, ¿no? Lo que a mí me ha llegado es, eso no es que seas muy guay por tener muchas cosas. Lo que eres es un presumido. Y yo soy generoso porque, mira, comparto mi galleta contigo. Soy generoso, soy humilde, etcétera. Eso me parece que es el punto. Te falta calle, javi. No me estás partiendo nada, yo te muestro calidad pa' mostrarla. Con versatilidad pa' sacarla. Es la habilidad con la que voy a demostrarla. No me hables de realidades ni de drogas pa' evitarla. Aquí tengo que decirte un par de cosas. La primera es que este es un fragmento que ya salió en un pispar experto con un profesor de literatura. Es el único trozo que se va a repetir, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Qué opinas de esa frase? Porque, bueno. O sea, sí me ha gustado, ¿no? No me hables de realidad si te drogas pa' evitarla. Porque es verdad que las drogas en muchas ocasiones son eso. Son un escaparse, ¿no? De lo que está sucediendo. Ojo que a veces es un escaparse que la persona necesita. A veces es lo menos malo que puede hacer. Hostia, pues imagínate, ¿no? O sea, es fácil a veces pasar a lo contrario, ¿no? De que pueda haber en un lugar como esta visión de, no, es que las drogas son guays y yo qué sé, ¿no? Y mola mucho y somos los más duros del mundo. Y pasamos a lo contrario. Es decir, es que las drogas son la mierda y los que se drogan son unos yonkis y unos drogadictos y como unas personas fallidas moralmente. Y no es eso. Si hablas con personas que tienen problemas con las drogas, que tienen adicciones, lo que te encuentras es, normalmente, entornos en los que eso ha estado presente de siempre. Claro. En plan, los padres... Normalizado. Me pasa, Colvarado. Soy tartamudo y empíricamente puedo confirmar que cuando seguimos un patrón de musicalidad el impulso en hablar es brutal y no tartamudeamos. Hablar de manera musical ayuda a ser mejor con la edición. Ojo, ¿eh? Que los madres son... Claro, por ejemplo. No siempre. O a veces el instituto o a veces el... Bueno, pues, o entornos en los que eso, de alguna manera, como que se ha normalizado. No siempre, siempre, pero muchas veces. Yo les he apelto. O que esa persona ha aprendido que la realidad es para evitarla. Que eso me ha gustado. ¿Y tú qué te crees? ¿Que la marihuana es gratis? Pensando, pe, no lo que es a mi viejita, ¿ah? Creo que eso es algo que muchas personas aprendemos, ¿no? Porque nos lo cuentan. Un clásico es... Llegas a, yo que sé, a tu amigo, ¿no? Un clásico. Es que estoy muy mal porque me ha dejado mi pareja. Y tu amigo va y te dice, no pienses en ello. Bueno, es como, evita la realidad. Pero me parece un mensaje valiente. El de, tío, afronta la realidad. O sea, el valor está en afrontar lo que está pasando. En estar en la realidad, ¿no? En lo que es en este momento. Es como, oye, échale huevos y míralo. ¿No? Eso es. Para todos los que nos ha dejado la novia. Y a mí también. ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! ¿Qué días a esa gente para ayudar? Que se pueden hacer otras cosas, aunque en ese momento no las vean. Y que es difícil muchas veces el hacerlo solo. Que pueden pedir ayuda profesional y que estamos. Y que normalmente somos capaces, quienes sean, los profesionales, que de echar una mano. Y en el caso de TV, sea gente que vive, yo que sé, en países en los que no es tan fácil acceder a un psicólogo porque cuestan mucho dinero. O sea, LATAM. ¿Qué pueden hacer? Buscar lugares seguros en los que no esté presente. ¿Seguro en LATAM? Las drogas. La sensación de seguridad, ¿vale? Es decir, el poder encontrar un lugar que me transmita a mí confianza en un sitio en el que yo me sienta seguro con eso. Y eso a veces es difícil de encontrar. Amigos, familiares, tutores, lo que haya. ¿Vale? Pero poder encontrar entornos diferentes de seguridad. Es que a veces el entorno que es el único de seguridad son los amigos que también toman drogas. Entonces el buscar algo distinto es difícil. Pero se puede hacer normalmente. Venga. No, no, tal cual. De hecho, esta rima es preciosa porque es la droga de la que fardas es la que a mí me quitó mi padre. Claro, claro. O sea, es súper duro el poder hablar de eso. Es que es lo que pasa. Pasa a veces gente, vamos, no sé, yo he hablado con personas que les ha pasado, que a familias suyas les han matado por temas de drogas. O que ha estado más ausente o lo que sea. Más normalmente eso, efectivamente, sí. Pero quiero decir que a veces él me ha quitado a mi padre es hasta literal, ¿eh? O que se ha muerto de una intoxicación, que puede ser. Como con las apuestas. Bueno, eso es lo que tiene. O sea, el tema de las adicciones, del tipo que sea, tienen normalmente historias detrás muy trágicas. Que por lo que sea, son vulnerables a engancharse a ciertas cosas. Y eso no es culpa de la persona que se engancha, ¿vale? Es que el cerebro nuestro de los seres humanos no está pensado para un entorno en el que existen las drogas. Porque durante toda nuestra historia como especie no han existido, ¿vale? O han existido muy poco. Disculpa. El cerebro nuestro de los seres humanos no está pensado para un entorno en el que existen las drogas. Bro, pero si la gente lleva drogándose desde la época de las cavernas, bro. Porque durante toda nuestra historia como especie no han existido, ¿vale? Pero han existido muy poco. ¿Cómo que no, bro? Si la gente ya tomaba ayahuasca antes de ir a cazar mamuts, bro. Yo estuve allí. Ni han existido los casinos. Te lo digo de primera mano. Vale, entonces cuando... Que no han existido los casinos, bro. Escúchame. El vicio ha existido toda la vida de Dios. O sea, nosotros éramos unos viciosos antes de aprender a escribir. Antes de aprender a hablar, ya éramos viciosos, bro. Pero la gente, ¿tú qué te crees? Que no chupaba a los sapos para ver qué ocurría. O se tomaban las hierbecitas que habían por ahí. Ha empezado a existir. Nuestro cerebro está diseñado para engancharse a ciertas cosas. El de unas personas más que otras. Y hay personas que por el motivo que sea, son muy vulnerables a esas cosas. Entonces es trágicar, ¿no? El estar metido en eso. Ah, que habla de las sintéticas. Pero dejo simétrica, sintética, estétrica en el rétrica. Eso es, de alguna manera, al aprovecharte de la miseria y de la vulnerabilidad de personas que tampoco han elegido el Salbur de la Bresa, eso, ¿no? Es que lo que vamos a ver son todo batallas en las que cogen los problemas lo que más les duele y son capaces de sacarlo. Y nosotros sentimos como que las batallas es una comunidad en la que podemos hablar de ellos. Es como, no sé, es como nuestra terapia, ¿no? Bueno, es que igual ese sitio seguro, ¿no? Del que hablaba antes. Ah, vale. Esto es un debate, ¿vale? Que yo creo que es súper interesante. Porque a mí, cuando yo vi el debate, estaba muy posicionado de un lado, luego el otro lo contraargumenta, ¿vale? Para que... Brutal, brutal. Ah, sí, sí lo puedo seguir. Una familia en otra parte, mientras paguen la pensión sigue siendo alguien responsable. Tu padre no tiene que estar en carne, mientras te mantengas es mucho más importante. Al frente mío, tu honor no es sincero, él te paga la pensión, el amor no es dinero. Necesitas más, dale, grito, basta, pa' que me la grites más. Mira lo que le dice a tu hermano, y cuando tu hijo quiere alimentarse, vos le vayas a decir te amo. ¡La mea bomba! Yo a mi hijo no le voy a dar pan, le voy a enseñar cómo ganárselo, y te juro que esa güeya no se compra. A nivel de contenido, yo creo que los dos tienen razones. Claro. Nadie gana. Nadie gana, ¿no? Es que es verdad lo que dicen los dos. Muy bien, bro, este señor, hermano, hay que hacerle una estatua, bro, en el siguiente evento de FMS en el puto medio. Javi, a.k.a. el profesor, hazme caso. Es que pilla toda la güeya. Nadie gana. Nadie gana, no, es que es verdad lo que dicen los dos. Nuevo jurado de FMS. Hay muchas personas que la manera también de mostrar su cariño y su amor hacia sus hijos es a veces a través de lo material. A veces es lo que pueden, también. Y es importante, ojo, quiero decir, el proveer para unos hijos no es poco, o sea, no es poca cosa. Eso no lo hace normalmente un desconocido. Y además muchas personas, aquí en España vemos de psicología a mucha población que son inmigrantes, ¿vale? Y que viven esta realidad, la realidad de estar aquí trabajando para enviar dinero a sus familias que están donde quiera que estén, ¿vale? Y esa muchas veces es la manera de cuidar a sus hijos, de intentar que tengan un futuro mejor, o que tengan mejores oportunidades de las que han tenido ellos. Yo creo que eso es una manera de mostrar amor. El hecho de responsabilizarte de ellos es mostrarles amor. Claro, o sea, quiero decir que tienen que estar las dos partes. Ahora bien, dicho eso, la otra parte, la de el te digo que te quiero, el estoy cerca, el te enseño a hacer las cosas y no te lo doy hecho, ¿no? Paso tiempo contigo. Eso es algo que los niños necesitan. Eso es algo que los niños necesitan. O sea, quiero decir, eso es algo que es, o sea, el afecto, ¿no? De los padres o de los cuidadores que sean, no tienen porque sean los padres, ¿no? Pero de unas figuras de apego que decimos. Eso es algo que es una necesidad básica. Es decir, que los niños lo necesitan igual que necesitan la comida. Necesitan, y necesitamos los humanos, pero de niños más, porque no nos lo podemos buscar de otra manera, el afecto. ¿Qué le ocurre a un niño que recibe lo que es todo lo material, todo lo que necesite, pero no recibe nada de afecto? En última instancia se hicieron unos experimentos muy interesantes hace una torta de años. Esto está documentado regular, ¿vale? Pero el experimento famoso fue en un orfanato, no me acuerdo dónde, no sé si en Unión Soviética o en Rumanía, en Europa del Este, en algún lugar, ¿vale? Cogieron a unos niños y para investigar unas cosas de lenguaje, lo que hicieron es que los pusieron en un orfanato, ¿no? Y entonces las personas que los cuidaban tenían instrucciones de proveerles todas las necesidades materiales que tenía. Pero nunca darles ningún contacto afectivo y nunca hablar con ellos, ¿vale? Es decir, únicamente lo material. En un entorno controlado, tal, 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 vale. Lo que pasó es que se murieron todos. ¿Qué? No. Es decir, ¿se murieron? La reputa madre, qué ending tan trágico. Y además, es que lo dice de una manera, se queda tan tranquilo. Tal, sí, porque iba a comprar mi barra de pan, pasaba por la frutería y se murieron. Sí, sí. Se murieron. Es decir, únicamente lo material. En un entorno controlado, tal, 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 vale. Lo que pasó es que se murieron todos. ¿Qué? Es decir, ¿se murieron? Bueno. Los humanos, los humanos pequeños sobre todo, necesitamos el afecto. Si no, nos podemos morir. Pero si además, y hasta los adultos, es un clásico. Pasa parejas de estas, ¿no? De señores mayores que han estado casados, yo qué sé, 60 años. Y de pronto se muere uno, a los seis meses se muere dos. Tal cual, tal cual. A pesar de haber estado sano antes, ¿no? Eso que sí es sano. Se ha muerto de un corazón roto. Se ha muerto de eso. Es decir, los humanos necesitamos, tenemos necesidades afectivas que son tan legítimas y tan importantes como las necesidades materiales. Después de esto, decirme que este no es el mejor pispa de experto de la puta historia, bro. Decidme que no, porque os las vais a ver con mis punos. Pero normalmente, las personas, aún habiendo tenido infancias afectivamente muy carentes, suele haber alguna persona que algo provee a nivel afectivo. Un abuelo, un tío, un hermano, un profesor... Que literalmente te salva la vida, ¿no? Pues a veces sí. Este pispa de experto es oro puro. Ya, por eso lo estoy robando. Este rapero es exactamente igual que tú. Tiene la misma cara que tú. Ya lo estaba viendo con la barba. Va a salir en esta rima y en la siguiente. Quiero que te fijes... Bueno, fíjate en la rima también, pero es que me hizo mucha gracia. Se llama No Body. Tiene la misma cara que tú. Ya de repente dice Javi, hostia, si es cáncer, ¿verdad? Es mejor que tú te midas. Te doy un consejo fuera de tarima. No hace falta asesinar para acabar con una vida. Es verdad que con la barba nos parecemos, ¿eh? Es verdad que os parecéis un montón. Estaba pensando que el ir en estas batallas por la vía de qué malo te soy... O sea, estás pidiendo que le den la vuelta a eso y te hundan en la miseria. Porque al final esto lo que están haciendo es como poner un poco en valor como ser capaz de aguantar, de resistir, de ser humilde, de estar en condiciones malas y no ahogarse, ¿no? Como humilde con lo que... De decir, oye, no molas asesinar a la gente, ¿no? O sea, hay personas que llevan lo que malo te soy, ¿no? Pero yo creo que el hecho de llevar a la residencia o a... He superado esto, hace que la gente conecte más con el público y con lo que todos... ¡Hazlo de la luma! Si tú no has cruzado el río, ¿no eres quién para reírte de aquellos que nos estamos ahogando? Fíjate, hay algo que yo creo que es importante, ¿no? Que nos llega de cuando interactuamos con otra persona, ¿no? Y el arte al final es una interacción, aunque sean diferido, ¿no? Muchas veces un cuadro o lo que sea. Hay una parte que nos llega, que somos las personas capaces de leer, por lo general, bastante bien. Que es si es auténtico. Cuando yo escucho, ¿no? Una de estas rimas de cuánto trafico, a cuánta gente he matado y tal, a mí me suena a falso. Me suena a que te estás ahí como montando un poco una película, ¿no? Como para intimidar o lo que fuera. Pero cuando una persona... El Javi definiendo el panorama del 99% del drill en España. Espectacular. Este tío solo habla factores. Por eso lo entiendo todo, porque... Dice, si tú no has cruzado el río, no eres quién para reírte de aquellos que nos estamos ahogando en él. Es que eso nos llega como auténtico. Espectacular. Porque es algo que conecta, ¿no? Muchas veces con nuestra experiencia. Porque todos tenemos nuestros ríos en los que nos hemos ahogado, ¿no? O sea, que me parece... ¡Uy, re linda! Una región mundial en los que nos hemos ahogado. ¡Re linda! Muchas veces con nuestra experiencia. Porque todos tenemos nuestros ríos en los que nos hemos ahogado, ¿no? Todos tenemos nuestros ríos en los que nos hemos ahogado. O sea, que me parece una evolución muy buena el poderle decir al otro... Oye, no mola reírse de esto, ¿no? O no... Bueno, o sea, vale, ¿no? En este contexto que estamos, pero eso no mola. Todos tenemos nuestros ríos y lo que vale es lo que yo estoy haciendo, que es nadar. Antes me llamabas, antes me llamabas, te pongo al frente de ti, no me dices nada. ¡Ay, ay! ¡Ya me puse esto y no lo miento! Yo me enamoré, pero no me arrepiento. Hoy nació un bonito sentimiento. Fuiste la forma más bonita de perder mi... Me encanta la gente que lo vive, lo viven muchísimo, ¿eh? ¡Fuala, re pipi, scooby, me levante re loco! Es que es muy fuerte, sí. O sea, quiero decir, cuando hay una rima buena, ¿no? Como que nos encaja en la cabeza, ¿no? Fíjate a mí, que no lo conozco de absolutamente nada, de alguna manera también me encaja. Oye, primera vez que veo una chica en una batalla de estas. Tenéis que espabilar, Javi, por estar plagando las batallas de... Mera, mera, mera cabroshica. Sí, eso es un tema complicado. En el mundo del freestyle y de las batallas de rap hay muy pocas chicas. ¿Puedo proponer una teoría desde estas de cosas de la psicología diferente? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Inicial, que me acuerdo. Teoría en plan de la manga absolutamente, ¿vale? Pero pudiera ser. De la psicología diferencial de toda la vida, bueno, y de muchos campos, ¿no? Se han empeñado en estudiar las diferencias a nivel mental entre hombres y mujeres, ¿vale? Estudios así como muy antiguos, de estos, yo qué sé, de los 50, de los 60, decían, no, es que los hombres son más inteligentes, son moralmente mejores. Eso es lo que luego se comprobó al survival. Es que había sesgos en cómo se habían construido esas pruebas, ¿vale? Por eso daban esos resultados. O sea, que las pruebas estaban mal realizadas. Las pruebas estaban mal hechas. A ver, es por el mismo motivo que salía como que eran menos inteligentes los negros cuando lo empezaron a hacer en Estados Unidos. Porque las pruebas estaban diseñadas con un sesgo cultural, ¿vale? En este caso estaban diseñadas con un sesgo de género, porque las diseñaban siempre hombres, por lo general de mediana edad, por lo general blancos, ¿vale? Y no es que lo hicieran a propósito, pero muchas veces eran sesgos sin querer, por nada de metodología. Pero hay una diferencia que inequívocamente se ha demostrado que existe entre hombres y mujeres. Es decir, en las demás cosas hay ligeras diferencias, pero bueno, esencialmente no son muy grandes, que es que los hombres son más agresivos. Sí, pues llevo un chute de tosterona nomás, Javi, que me planto ya en la casa y ya se mueve el siguiente atraco a la casa de papas. Y eso está demostrado, parece, de momento, a día de hoy, y definido de ciertas maneras, pero bueno, inequívocamente. Y aquí, en las batallas de gallos, sí veo yo como que hay un punto de agresividad. ¿Un punto? ¿Por qué no he visto al Deto metiendo un pedazo de hombro? Al menos en estas, en las que he visto ahora. No sé si en la mayoría. Sí, o sea, realmente las batallas como tal son... En las batallas sí, en el free no. O sea, tirando un free ahí en el coro, pim, pam, pam, chambeando, pero en las batallas evidentemente. Pero no es un punto, es que se basan en la agresividad. Se trata de envejar, en humillar, el ponerte por encima constantemente del rival. Es muy raro que una batalla no tenga ese punto de agresividad, o varios puntos de agresividad, ya sea con el tono, la manera de operar, tanto en cuanto a rimar se refiere, como también en la escenificación, por supuesto, ¿no? ¿Qué tonto es Javi? No, bro. ¿Qué tonto es Javi? No. A Javi me lo respeta, bro. A Javi me lo respeta. Yo me meto con mi rival y cuestión de ganarle a él a base de rapear. Daruma, dos puntos. Tito textualmente. Ya sabemos qué decirle a RayBan cuando nos diga que hay pruebas de los años 50 que dicen que somos menos inteligentes que los hombres. ¡Bua! Linda, linda, linda. Me parece tan loco que sea capaz de tener la fuerza de decir ¿Me violaron de chiquillo? Sí. Es jodido. O sea, es la realidad que hay. Y fíjate, me parece que está bien que se diga. O sea, que la persona esta sea capaz de decir oye, me violaron de chiquillo. O sea, que eso son cosas que pasan, ¿eh? Fíjate, a mí lo que más me impactó cuando empecé a trabajar de psicólogo, ¿no? Hace unos años ya. La cantidad, cantidad, cantidad de abuso sexual en la infancia que escuchaba. La cantidad. O sea, sabía que era algo que sucedía, ¿vale? Pero no me esperaba que tanto. Y yo creo que eso es algo que nos impacta un poco a todos. Y es una realidad que hay. En fin. O sea, la hay en todos los países, la hay en todos los estratos sociales. La ha habido toda la historia y no sé si ahora la hay menos. Espero que sí, pero es algo que es muy difícil de sacar estadísticas porque es algo de lo que llevamos hablando poco tiempo. No, claro. Y que la gente, al final, habrá gente valiente que lo diga y otra que tanta que no, ¿no? Algo que antes... Y que no todas las víctimas hablan de ello tampoco. Quiero decir, hay familias, por ejemplo, en las que hablar de que ha habido un abuso sexual es impensable. Entonces, igual, bueno, igual necesito efectivamente agritarlo. Como un apunte, ¿vale? Que es que con las cosas traumáticas que nos han pasado, algunas personas piensan un poco como que de alguna manera, si yo lo digo, ¿no? Con eso ya está. Y es cierto que decirlo es importante, pero hace falta un poco más. Es decir, el decirlo es ser capaz de decir, oye, este episodio es de mi historia. Y eso ya es mucho. Porque si no, es un episodio de tu historia igual, pero lo tienes ahí como medio desordenado, disociado, olvidado, y te va a hacer un montón de daño, ¿vale? Entonces, por lo menos ser capaz de decirlo es mucho. Pero luego viene la siguiente parte, que es el darle a ese episodio un sentido que te haga el menos daño posible. Espectacular este pitfall experto, espectacular. Lo paro un momentito, ¿vale? Sí. Lo de yo sufrí tanto que ya no lo siento, fíjate, eso es un clásico. Yo creo que hay un clásico, como Callu. Mucha gente se puede sentir identificada. Y es lo que nos encontramos cuando vemos a personas que están como gravemente traumatizadas, o que han sufrido mucho, o que han tenido entornos chungos, o que no han permitido que se expresen emocionalmente, o lo que sea, no nos dicen estoy triste, estoy enfadado, estoy no sé cómo. A veces el sentimiento que te dicen es que me siento vacío. Que no sientes nada. No siento nada. No temo al dolor, porque ya nació en mi lado. Entonces, no siento nada, pero es un nada que se vive como con cierto malestar, como con cierto desagrado, ¿no? Y eso es una defensa que funciona muy bien. Que es que cuando la emoción que tengo aquí dentro es una mierda que es insostenible, la cojo y hago. Y la dejo, ¿ves? Aquí, como fuera de la pantalla. En un ladito donde no se ve. Está. Ah, no se ve. Pero, efectivamente, o sea, la frase a mí me parece que es muy esa. Es, he sufrido tanto que ya ni lo siento. No quiero decir que no haya sufrido, ¿eh? Pero que igual lo único que puedo hacer es separar esta emoción que me hace tanto daño. El problema es que, normalmente, cuando separo esto que me hace tanto daño, me llevo otras cosas pegadas. Tampoco siento alegría. Tampoco siento disfrute. Tampoco siento orgullo. Tampoco me motiva nada. Tampoco me motiva nada. Antes que decíamos, ¿no? Como, jo, es importante, ¿no? El poderlo decir, ponerlo en palabras, tal. Que la gente se sienta muy legitimada a no contar o a no decir. Quiero decir que al final uno decide, ¿no? El qué cuenta y cuánto lo cuenta. Y no contarlo, vale. También. Todo este tiempo perdiste. Tú me dices que yo no le pongo flow solamente porque ese doble tempo. La verdad, me parece muy simple. El nitro me habla de mi nariz. ¿Y qué? ¿Se supone que debo ponerme triste? Bueno, yo aprendí a quererme mucho más de lo que tú ya aprendiste a herirme. Bueno. Estás a ser parte de las mejores del vídeo. Hundido, ¿eh? En la miseria al otro. Es que, además, en la postura le ha hecho polvo. Sí, bueno, es que es importante el aprender a querernos. O si no, normalmente no tiene que ver con características físicas que tengamos. Quiero decir, me explico. Esto es un poco como lo veo yo, pero aquí hay, o sea, en psicología no hay consenso prácticamente en nada. Y algunas de las cosas que, como lo veo yo, igual ni siquiera es lo más popular. Entonces, bueno, la capacidad de valorarnos a nosotros mismos, de querernos, tiene muy poquito que ver, por lo general, con cómo físicamente somos, al menos. Dentro de un margen. Es decir, si estamos físicamente más o menos, las personas tenemos una capacidad acojonante para ser capaces de valorarnos y de querernos. Hay momentos en los que es complicado. Por ejemplo, personas que igual tienen una enfermedad crónica. En ese momento, el valorarnos y el querernos... O sea, porque tengo la nariz grande o pequeña, ¿no? Como dice aquí en el vídeo. A ver, está claro lo de la nariz y el tamaño. Sería más preocupante la tula. Eso es relativamente sencillo. Si una persona que está en una situación muy complicada, querernos en esa situación, eso es mucho más difícil. Se puede hacer, porque las personas tenemos esa capacidad, tenemos esa flexibilidad, pero es difícil. Del mismo modo, yo puedo ser el super top model del universo y ser perfectamente capaz de no valorarme una mía. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Es que es un poco lo que dice. Es mucho más importante cómo aprendo a verme que el cómo soy en realidad. Porque la realidad, al final, también es un poco como yo la vea, ¿no? Y además... Efecto pigmalión, chavales. Que dice, no, yo me quiero, no, tal. No, dice, yo aprendí a quererme. Y es cierto, qué imagen tenemos de nosotros o el cómo nos vemos a nosotros o el cómo nos valoramos a nosotros mismos, si nos queremos o no nos queremos, es algo que se aprende de forma emocional. Por lo general, aprendemos a querernos nosotros cuando desde fuera nos quieren. Entonces es mucho más fácil. Si desde fuera no nos han querido, se puede aprender después, pero es más complicado. Ahora vienen tres fragmentos, ¿vale? En el que te voy a explicar. Estamos en la FMS, que es la liga en la que te digo que son los 10 mejores de España. Y, obviamente, al final de cada año se decide quién desciende y quién asciende nuevo. ¿Cómo se decide? Pues en las batallas. Si alguien gana, va ganando puntos. Y si alguien pierde, va perdiendo puntos. Y al final en la tabla están arriba los que más puntos tienen y abajo los que menos va a perderse en la nada. Entonces hay un momento siempre en la liga en el que una persona se enfrenta contra la persona que está a punto de descender y esa batalla es decisiva. Si la persona que está a punto de descender la gana, pues no desciende. ¿Y cómo deciden quién gana y quién pierde? Hay un jurado. Hay un jurado de cinco personas que va votando patrón por patrón. Bueno, esta batalla que vas a ver es Blon, este que está rapeando, y es amigo de BTA, que es el que está a punto de descender. El pelirrojo BTA está a punto de descender. ¿Y quién decide quién gana o pierde? Rodrigo Quesada. Si BTA gana esta batalla, no desciende. Se mantiene en la liga. Sin embargo, Blon, que es amigo suyo, puede dejarse ganar y que el otro no pierda su trabajo, porque es un trabajo. O ser profesional y seguir adelante. De esta forma ya te puede ventar. Tú te pensabas que yo me iba a dejar ganar. Pablo es un buen amigo, Blon es un profesional. Por eso vengo y ya lo tengo que matar. Por eso de esta forma yo lo voy a acotar. Aunque es él mi amigo, en verdad no eres pa' tanto. Me ciego Thanos tirando a su hija por el barranco. ¿Cómo es? Los estoy tirando a todos con la rima improvisada. Tener que descenderte es una putada. Que sepas que a este verdugo le pesa mucho su espada. No puedo cortar. Ganó Blon y BTA descendió. Y ahora vamos a ver el lado totalmente contrario. Ya después me dices lo que opinas, porque quiero que veas el lado totalmente contrario. Que es en FMS Argentina, de toque. Está batallando y sabe que se enfrenta a una persona que está a punto de descender. Y le ponen las palabras abajo para que hable sobre cada palabra. Vale, es la misma situación. Pero él se deja ganar. ¿Vale? Para que veas. No usa las palabras que le ponen para que le pongan cero en todos los patrones. Also Rodrigo Quesada. Va a ser cero igual. Esto es puro freestyle. Suelto en la improvisación. Me subo acá arriba como en cada ocasión. Son décadas de escribir una canción. De tirar un rimón. De generar en la gente explosión. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh miento! Refling por mí no te hubieras ido. Lo siento. Pero sé que no controlo este modo. Y si por ti fuera el año que viene estamos todos. ¡Sí, señor! Y que sumen dos más. ¿Qué? No hay entradas, no hay pique para pagarle a dos más. ¡Oh! ¿O qué? ¿O por qué se tienen que ir? Esta mierda es lo que tengo de en ello. ¡Sí! ¡Ah! Esto es el rol de esquizos. Cómo la reviven los argentinos para todo, bro. Quiero las ovaciones. Todos estamos arriba por el vicio y el sol. Es que los doy a quebrar. No entiendes que tenemos la columna vertebral. No entiendes que somos diferentes. Y en Europa no se envidia porque no está esta gente. Y todo es puta. Me siento arriba. No está con lupa. Y para serles sincero, yo les pido por favor que le pongas a todas cero. No sirve. Claro, al final se dirige al jurado y le dice, ponedme cero, quiero perder para que mi amigo no extienda. Y ahora se va a enfrentar Blom, que es el del principio. Y este, en una batalla internacional, se enfrentan y tienen... Te lo ha puesto todo el contexto, ¿eh? No, me la como sin pretexto. Le he dicho... Qué julebrón, ¿eh? ...de dejarse ganar y ahí ha llegado el contraste. Me ha hecho admitiendo, te equivocaste. Que no te equivocaste, pues nunca serás grande. Si le quitas el plato de al lado, lo matas de hambre. ¡Cerrá el ojete, Blom! Que no soy profesional, porque dejé de ganar a mi amigo. De eso no me queda ninguna duda. Vamos a ver cuando todo este circo se termine. A ver en tu cumpleaños quién te saluda. Pues seguro que me saluda... ¡Cerrá el ojete, Blom! Que queda una más, no entiendes cómo es el reglamento. ¿Por qué? Ah, no la quedas tan profesional, no parece ser, por lo que estás haciendo en el evento. Bueno, un peine. No te creo, ¿por qué? Sí, po. Opulento, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Oh! En mi cumpleaños, seguro que me saluda BTA. Y a diferencia de ti, yo no lo dejé ganar. Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos. ¡Oh! 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 Vale. Esto es un... Escucho ya la base. He escuchado la base ya, ¿eh? Que los damos en 3, 2, 1... ¡Chao, chao, chao, chao! Entra sobre el ritmo ya la fiera, me quiere contar, pero voy a coger el trap, pero no está en la mera. Yo quería venir para batallas competitivas, pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax. Y vacila de que fuma guida, pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga. Mejor no le joda y dejo que le joda la vida, porque no hay mejor verdugo que una conciencia intranquila. Un tema, pues, que lleva muchísimo... ¡Pero si me está imitando! ...debate, obviamente hay gente que dice que Detoke se equivocó, que Blon no se equivocó, porque una cosa, claro, le están pagando por estar ahí, es su trabajo, hay que ser profesional, o claro, los valores de mantener a tu amigo, que también que tu amigo no pierda el trabajo con el que vive. Obviamente, si tú dejas ganar a Klan, si Klan no desciende, tiene que desciender otra persona, que ese es el problema de que Detoke dejase ganar a su amigo. Claro, entiendo que sí. Pero esto es un tema que yo quiero que analices, porque es ante todo puntiagudo, ¿eh? A ver, me da igual. Creo que al final es un poco lo que tú dices, es si no desciende esta persona, va a descender otra. Bueno, que puede ser un valor, ¿no? El decir, oye, mira, que no descienda a mi amigo. A ver, con respeto hacia los dos, siempre, ¿no? Si esto estamos hablando de, joder, de artistas de clase mundial al final. Y creo que, o sea, que no es una decisión fácil en ningún caso. Que las dos pueden ser buenas, fíjate, me interesaría saber igual el que le llevó a cada uno, a tomar esa decisión, ¿no? No sé si, bueno, que más o menos lo explica, ¿no? El, oye, mira, yo soy un profesional, ¿no? Mi trabajo es hacer lo mejor que pueda y eso es importante. O bien, oye, este es mi amigo y ya está. Y lo que más importa es la amistad. Este tío es un gran amigo. Me gustaría saber, fíjate, Blond desde dónde lo ha hecho. Si lo ha hecho desde un... Bueno, aquí también depende de cómo lo valoremos, ¿no? Depende de verdad. ¿Qué vale más? ¿Vale más la profesionalidad o vale más la amistad? También yo creo, poniéndome yo desde la posición de Blond, que no lo sé, obviamente, yo me pongo en su... Uf, esa mirada, esa mirada del profesor, mira. También yo creo, poniéndome yo desde la posición de Blond, que no lo sé, obviamente, yo me pongo en su posición y pienso que si estoy dejando ganar a mi amigo, es como que estoy también siendo injusta con él, te estoy dejando ganar... A ver, ojo, que este es buen debate. ¿Qué es más importante, la profesionalidad o la amistad? Depende. Os voy a decir una cosa. A este mundo vienes solo y te vas solo, ¿ok? Está claro, los amigos son muy importantes y los amigos se cuentan con la palma de una mano. Entonces, cuidado por quién vas a meter la mano en el fuego. No puedes hacerlo por muchos. No puedes hacerlo por muchos. Yo no sé hasta qué punto, cuánta amistad pueden llegar a tener Blond y BTA, o simplemente son compañeros de trabajo y de profesión. No sé. No sé. O es que simplemente en España tenemos otro concepto de la profesionalidad, o yo qué sé, no sé. Es un debate bastante extenso. Pero claro, tú estás viviendo de lo que estás viviendo, no puedes fallar, no puedes fallar. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo. Cáncerbero. Evidentemente bueno y te lo estoy reconociendo. A ver, depende. Si realmente es tu amigo, entenderá tu decisión como profesional. Es que también hay una parte como muy real que tú dices, que es si esta persona desciende, pierde su trabajo. Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No sé, igual si es amigo mío, esto me lo estoy inventando, lo desconozco, pero igual sé que necesita ese trabajo, que no tiene otro. Que igual necesita esos ingresos y, bueno, igual sí le estoy haciendo un favor, ¿no? Quiero decir, a veces no son tan fáciles las decisiones. Igual, efectivamente, el amigo de Blon no necesitaba tanto ese trabajo, podía tener otro. O sí, no lo sé, ¿eh? Lo desconozco. Que depende. Y luego está la otra parte de si yo dejo ganar a esta persona. Hay otro que es mejor, según las normas de la liga esta que estamos haciendo, que desciende. Entonces, hay una parte de todo esto que, bueno, yo entiendo que sí, que es algo profesional, ¿no? Que nos estamos aquí jugando, que es un arte, pero es una competición también. Si no te lo tomas en serio, desvirtúa un poco toda la competición. Pero no creo que sea una decisión fácil, porque no sé las circunstancias. Es que normalmente pasa esto, que no conocemos toda la historia. Claro, o sea, esto realmente es un análisis que no es tan profundo como que hicimos. Tampoco puedo enseñarte todas las batallas. La historia de verdad probablemente no la conocen más que ellos. A mí me transmite una calma espectacular. Podría estar escuchándolo como todo el día entero, ¿sabes? En plan, ¿de qué hablamos hoy? Pues no sé, de la apología del crustáceo del Niágara y su posible extinción en el Océano Pacífico. ¿Por qué no? De hecho, sí, como has dicho, habría que saber qué ha llevado a Detoque a hacer esto, o qué ha llevado a Blon a hacer eso, ¿no? Claro. Y solamente ellos pueden contestar a eso. Lo que sí que me gusta mucho es una frase que dice Blon aquí. Claro, mister, soy que una persona ajena a la batalla puede explicarse esto así. Me parece una locura, pero claro, es psicólogo, tío. Al final es un tío hecho y derecho y joder. Creo que los psicólogos tienen un don también, ¿no? ¿Qué es la que hace estallar la batalla? Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos. Duele, sí, claro. Hay un valor, ¿no? En ser capaces de hacer cosas que no nos gustan. A veces, efectivamente, podemos hacer cosas que nos... sintiéndonos muy tristes. Por algo, ¿no? O con mucho dolor, porque consideramos que es lo mejor y las personas tenemos la capacidad de hacer eso. Y a mí eso me parece respetable, ¿no? El tolerar ese malestar, ¿no? De luego... O sea, de afrontar una situación que es jodida. Que es mirarle luego a tu amigo y decirle pues, lo siento, pero bajas. Eso no es fácil. Que a veces hacemos algo sabiendo que es importante, algo que nos duele mucho. Y nos duele, ¿eh? Porque hay un motivo más importante, ¿no? A mí no me parece, ¿no? Que Blon lo haya... haya ganado desde un... Buah, mira, no me importa. Yo vengo aquí a hacerlo lo mejor posible y ya está. Y le hundo. Y si es mi amigo, me da igual, ¿no? Sino más un poco desde ese... Me lo tomo muy en serio. Lo tomo tan en serio que si esto implica ganar a mi amigo, le gano. Eso, bueno, yo lo respeto. Vale, esto es mi opinión personal. ¿El otro? ¿Cómo se llama el otro? Se me ha olvidado. De toque. De toque, vale. De toque habría que ver un poco desde dónde lo ha hecho. Si lo ha hecho desde un... Oye, yo sé que esto es el trabajo de mi amigo, sé que mi amigo lo necesita... Bueno, puedo respetar eso. Si es desde un yo no soporto ver a mi amigo pasándolo mal, a veces hay que soportar cosas que no nos gustan. No, nada. Hay situaciones que no tienen solución buena. Se viene un minuto complicado, ¿vale? Es un minuto entero. Es un chico que vocaliza... Aprendete esta, Javi. Yo le voy a decir una cosa. Todo en esta vida menos la muerte tiene solución. Que si alguien no ha escuchado rap va a ser un poco difícil de entender. Entonces, si quieres parar en algún momento y volver atrás, porque es uno de los mejores minutos de FMS y es difícil pillarlo, ¿eh? Por eso te lo he puesto al final, para que ya... No entiendo nada, ¿te imaginas? Con carrera. Si aguantas sin imitar el sweet pain este minuto, te ofrezco mi humilde prime. Vale, pero suscríbete primero. Es el boss final del rap. Sí. Disfruten. A veces es un poco huyendo de las cosas que nos duelen dentro, ¿no? A veces es la culpa. Y hacemos esfuerzos grandes para escaparnos de esas emociones que nos duelen. ¡Roleado, puto! Escaparse de... Algo, ¿no? De una emoción, de una conciencia intranquila, ¿no? Como decía aquí. Es relativamente fácil, ¿no? Me fumo X porros y entonces ya... No, no. Cancelado, Javi. Da igual, me escapo. El quedarse con eso, con esa conciencia intranquila... Si la conciencia está intranquila probablemente será por algo o tendrá que ver con cosas. Eso es mucho más complicado. Pero si yo soy capaz de quedarme con esto, de no huir de ello, ¿no? Con las drogas o de la manera que sea, entonces igual puedo hacer algo. Quedarse con la conciencia intranquila es difícil. Y mirar esa conciencia, ¿no? Y mirar lo que hay dentro que nos puede hacer daño. Pero por lo general, nadie se ha muerto de una tristeza o de una ansiedad o de un miedo o de una culpa, que yo sepa. A no ser que no te cuiden tus padres de pequeño. Claro, pero es otra cosa diferente. Pero nadie se ha sentido tan culpable que se ha muerto, que yo sepa. Igual en la historia de la humanidad sí, no lo sé. O que ha dado un infarto de la ansiedad que ha tenido. Bueno, pero eso no pasa. Entonces, podemos quedarnos con ese dolor. Me canso de verlo. Esa frase es de las mejores, o sea, increíble. ¿Te está gustando? Sí, la verdad es que sí. Fíjate, no sé, me está sorprendiendo porque no lo conocía. Realmente veo muchas historias. Estos de ahora, los últimos, sí que me llegan como auténticos. Me llegan como de verdad. No como que hablan de ellos, de lo que les pasa. Ojo, de mi padre 10 horas en un camión. De yo he pasado hambre, yo he conocido la pobreza y ahora vengo aquí. Esto para mí no es un juego. Y la frase que ha dicho, pero la vida todo sube y baja y eres la piedra del mechero y llegas siendo la hora de que... Es que la vida es eso, ¿no? Al final la vida es cambio. Y a la gente nos cuesta mucho, no nos gustan los cambios. Por lo general, a nadie. A mí tampoco me gustan los cambios, ¿eh? Pero es que es brutal y lo bonito que es la metáfora. Que la vida da vueltas como la piedra del mechero y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca. Que me parece espetar. Pero es que al final son inevitables y me figuro que incluso los que han estado aquí en el top más tiempo, en algún momento caen. Tú no lo sabes porque no sabes quién es, pero pongo de ejemplo para la gente que nos ve Teorema, que fue un rapero que, vamos, de los mejores también en la élite y ha descendido este año porque, bueno, ha tenido circunstancias personales que le han hecho estar más desconcentrado, peor y ha... Sí, que lo funaron por la puta cara. Acabo descendiendo. Uno de los mejores, acabo descendiendo. Ha sido algo que no nos esperábamos y nos íbamos a imaginar en un principio que eso pudiese pasar. Claro, es que las cosas se parecen... O el menor. Que no van a cambiar jamás, ¿no? Que los que son los mejores en esto son más de los mejores siempre. Que el trabajo que tengo ahora es el trabajo que voy a hacer siempre. Hombre, si no lo funaron por la cara Teorema, hola. Escuchad, lo de la presunción de inocencia se lo pasaron un poco lo que viene siendo por el orto. Entonces, si eso no funarlo por la cara, dime tú. Que la pareja que tengo ahora va a ser la pareja que voy a tener siempre y que mi cuerpo, que ahora es de esta manera, va a ser siempre así. Y no es así. Nunca. La tarea jodida, ¿no? Que es un poco la tarea de vida, ¿no? Estaba ahí un psicólogo que hace mucho que se llama Erickson, que fue de los primeros ahí hablando de las etapas del desarrollo y tal, ¿no? Que dijo, hay como muchas etapas en la vida, ¿no? Y lo importante es ser capaz como de afrontar esas etapas con una cierta flexibilidad. Es decir, es ser capaz de, con los cambios de la vida, ser capaz de adaptarnos a ellos. Es decir, tú ahora puedes ser un freestyle. Lo que pasa, y perdón por cortarlo tanto, que ya sé que lo para mucho el vídeo y me he levantado re loco. Hablando en serio, lo que pasa es que voy a ser uno de los pocos creadores de contenido que diga esto, como lo dice. Porque no tiene miedo a las represales ni a las funas estúpidas de la gente, que siempre está en la bancada de señalar con el dedo y jamás en la de apoyar. Porque ahora, que es cuando tendrían que apoyar a Teorema y pedir disculpas públicamente, nadie, nadie ha dado ese paso. Y se siguen quedando en la misma bancada de señalar, de criticar, de funar por mero divertimento o por, meramente, porque no tienen otra cosa mejor que hacer con sus vidas. Y se creen que son unos moralistas superiores al resto, porque señalar les hace mejores que apoyar y bancar. Y si he dicho divertimento, quería decir entretenimiento, pero ahora lo arreglo dentro de este evento, dentro de este tiempo. Los cambios de la vida, ser capaz de adaptarnos a ellos. Es decir, tú ahora puedes ser un freestyler cojonudo, no lo vas a ser siempre. Tú ahora puedes estar sano, no lo vas a estar siempre. Puedes ser joven, no lo vas a ser siempre. Y lo que nos duele muchas veces a las personas es el ser capaces de flexibilizar y hacernos capaces de afrontar esos cambios y de poder estar bien con ellos. O sea, de cambiar nosotros, vaya, porque cambian nuestras circunstancias. Entonces, tenemos que cambiar nosotros también. ¿Qué opinas de todo lo que hemos visto? ¿Qué ves de las batallas? ¿Qué opinas de la comunidad que hemos visto? Genio. Hay como una parte más de uno mismo, como más auténtica, más de la historia de cada uno, de lo que esperaba. Me esperaba más, o sea, un poco como la idea que igual tiene gente como de fuera, ¿no? De todo esto que no lo conoce. Que es como la competición de los malotes. Y me ha sorprendido como la parte de genuino, ¿no? De hablar de uno, de hablar del dolor, de las cosas complicadas. Porque esa es una parte que sí que me ha llegado. Mucho más de verdad, ¿no? Y por otra parte, sí me parece, antes que decíamos, ¿no? Como lo importante que haya como esos espacios seguros de expresión. Y yo creo que ese... No puso el minuto entero, la reputa madre. Ese parque, ¿no? Ese parque en el que... en el que está el grupo. Obviamente una persona cualquiera no puede llegar a un escenario, pero una persona puede ir a un parque. Y de repente puedes llevar tu arte a ir a un parque y ver gente que se está reuniendo. Es lo más accesible que existe. Es como... Ese sitio sí que es seguro, ¿no? ¿Quieres decir algún mensaje a la gente que te está viendo? Niños, no beban, ni se droguen, ni fumen. Simplemente sean el chispazo de la piedra que trunca tu vida. No sé, yo creo que ya he dicho muchas cosas. No, nada, que se permitan estar como estén. Bueno, obviamente hay muchos fragmentos que no hemos podido analizar porque esto no puede durar 15 horas. Así que vamos a tener a Javi en mi canal de Twitch. Estad muy atentos porque va a estar muy interesante. Vais a poder pedirle que analice cachos en concreto. Vais a poder preguntarle cosas. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Estaría bien que el Javi me hiciera un psicoanálisis. A ver tanto que la gente... No sé si este manará psicoanálisis. A ver tanto que la gente que dice con el perfil mío qué pasa. Que soy de estudio. Bueno, que me estudie Javi. Yo le permito estudiarme anatómicamente si hace falta. Ha quedado un vídeo increíble. Estás invitado al próximo Pitchball Experto Psicólogo Analiza. Si quieres ser tú de nuevo podrás serlo. Sí, ha sido para mí un placer tenerte aquí. Y nada, te quedamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias Daruma. Pedazo de episodio Pitchball Experto número 3. El mejor que ha traído creo que es insuperable. Así que vamos a hacer todos una oferta de ovación para el señor Javi. Javi, 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 Javi. Espectacular. Solo tengo buenas palabras. Palabras de agradecimiento para ambos. Muchísimas gracias por este pedazo de capítulo. Nada más. Si te ha gustado verlo conmigo. Y bueno, pues hoy me levanté re loco. Así que espero que lo hayas pasado guay. Al final mi fin es entretenerte. Ya sea de manera interesante o haciéndote reír. Y creo que lo segundo al menos lo he conseguido. Lo primero ya lo hace Javi por aquí. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paz. ¡Suscríbete al canal!